Me siento contenta, primero agradecida a Univision que hayan pensado en mí para ser parte de los Premios Juventud, en este caso como host, junto a CNCO y a los presentadores Ale, Clary, Borja, tan geniales que nos ayudaron también en este Facebook Live, donde contamos ya algunas de las categorías y ya en Internet, en las redes tienen toda la información que tienen que saber para votar por sus favoritos. Más allá de esa gran responsabilidad de conducir y de prepararnos estos dos meses que faltan hasta el 18 de julio, encima tengo la dicha de estar en algunas categorías que me resultan emocionantes, hay una categoría que es New to the USA, que para mí es muy enorme porque vengo de Argentina y este último tiempo trabajé muy duro aquí desde Miami, desde Nueva York para entrar de a poco pidiendo permiso en la industria latina de aquí, de la música en Estados Unidos y me han dado ese lugar y que lo hayan considerado y me hayan puesto entonces en esta categoría, es súper cool. Si en C.O.U. cantan, están al lado exactamente, mostralos, mostralos. ¡Eso! No es que pusimos un audio, son ellos cantando en serio. Y bueno, y todas las categorías son lo más, una categoría en la que estoy con Pablo Vittar por nuestra coreografía de Caliente, estamos también en una categoría por el Behind the Scenes de Lindo Pero Bruto con Thalía, así que es todo muy espectacular, muy emocionante. ¿Ya tienes el Scenes preparado? Nada, todo es genuino, mami, aquí todo lo que digo es lo que siento en todo el momento, pero sin duda sé a quienes les tengo que agradecer en caso de ganar cualquiera de esas categorías. Gracias. Ok, ¿cómo te vas a preparar tú para esto? Bueno, creo que hay que ensayar duro porque es mucha información, son muchos textos, más allá de ponerle la impronta de uno y ser genuino y verdadero, hay que trabajar en saber lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, son muchos nombres, muchos artistas, va a ser una noche intensa la del 18 de julio, pero sobre todo hay que divertirse y estoy dispuesta a eso 100%. Hay que preparar los looks, que es algo súper importante, es algo súper importante para mí. Tengo algunas ideas, tenemos algunas ideas con el team, con Maru Benancio, mi estilista, que ya sabemos que yo soy medio loca, me gusta ponerme cosas en la cabeza y cosas largas y jugar bastante con el look, así que seguro que esa noche espero sorprenderlos con los looks. Bueno, hay artistas número uno de la industria esa noche ahí, me emociona poder ver a un Daddy Yankee, me emociona poder compartir con CNCO, me emocionan todas las mujeres que están en las categorías y ver este Girl Power que año a año todos vamos comprendiendo y dándole más lugar, el lugar que merecen la industria. Así que me parece que es emocionante, sobre todo esa noche compartir la alegría de tantas talentosas mujeres de nuestra música y sobre todo de estas personas que nos vienen a enseñar a ser líderes en sus comunidades, a ser estos agentes de los que hablamos tanto, que también merecen ser reconocidos y que Premio Juventud lo hace, así que súper cool. El 18 de julio nos vemos, nos encontramos en Premio Juventud por Univision, no se los pierdan, voy a ser host junto a CNCO y a todos los hosts increíbles que tiene Univision en estos premios únicos hechos para ustedes. Amigos de Press Pass Latino, soy Lali, les mando un beso enorme, no se pierdan esta entrevista.